Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Investigadores del CTI de la Fiscalía hallaron en la tarde de este viernes 25 de enero el cadáver de Henry Ceballos Castaño, un mecánico del sector Cuatro Esquinas de Río Negro, que había sido reportado como desaparecido desde el 4 de diciembre de 2018. Consternación en el Peñol por el asesinato de Samuel Andrés Gallo Mayo, un reconocido líder social del municipio. Tras la aprobación de varios proyectos para la región por un valor cercano de 75.800 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías, la Gobernación de Antioquia anunció la pavimentación total de la vía Concepción-Alejandría. Varios líderes del Oriente Antioqueño se reunieron en el municipio de La Ceja para conformar la primera asociación regional en pro de los derechos de la población diversa, cuyo propósito será trabajar alrededor de la paz y la reconciliación en la participación activa de los escenarios políticos y la ejecución de los presupuestos participativos con enfoque de género. Varios líderes del Oriente Antioquia